Vaya, mi gente, presente, mire, para los años 70, esa época, el gran compositor, músico, conguero, Rey Barreto, con su cantante, al Alberto Santiago, tiró un disco que pegó, pum, que dice, quítate la máscara, ven Belén, quítate la máscara, yo sé que ustedes lo conocen, todo el mundo estaba cantándolo, ahora esos tiempos pasaron, son diferentes tiempos, ahora es, ponte la máscara, ven Belén, ponte la máscara, ven Belén, el coronavirus anda por ahí, ponte la máscara, ven Belén, ponte la máscara, ven Belén, el coronavirus se lleva a muchos los que están aquí, ponte la máscara, eh, eh, ponte la máscara, el coronavirus a mi casa, no va a llegar, el coronavirus, Cristo, lo va a soplar, ponte la máscara, cuídate, de tu hermano Samuel Daniel, dueño, ponte la máscara, ven Belén, ponte la mascarilla, ven, 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 ven. Gracias.